Ahora me toca a mí, voy a cobrarme Te voy a hacer pagar lo que tú me haces Y te voy a mentir como me mientes Igual que tú con tu carita de inocente Voy a burlarme sin tocarme el corazón Ahora yo voy a ser la que te engaña Con alguien que no sea de tu calaña Pa' que te caiga el veinte que estoy harta De amar a un infeliz que no me ama Y que no merece a una hembra como yo Ahora no seré más esa tonta que te adora Que se calla por el miedo de estar sola Quien te aguanta y por amor siempre perdona Al fin me quité la venda Porque ahora me doy cuenta Que eras tú también poca cosa Como amante está de sobra Como quieres que te diga que me estorbas Y que ahora yo merezco ser feliz Ahora me toca a mí Ahora me toca a mí Ahora no seré más esa tonta que te adora Que se calla por el miedo de estar sola Quien te aguanta y por amor siempre perdona Al fin me quité la venda Al fin me quité la venda Porque ahora me doy cuenta Que eras tú tan poca cosa Como amante ese tema está de sobra Como quieres que te diga que me estorbas Y que ahora yo merezco ser feliz Ahora me toca a mí Ahora me toca a mí Ahora no seré más esa tonta que te adora Que te engaña por el miedo de estar sola Quien te aguanta y por amor siempre perdona Al fin me quité la venda Porque ahora me doy cuenta Que eras tú tan poca cosa Como amante ese tema está de sobra Como quieres que te diga que me estorbas Y que ahora yo merezco ser feliz Ahora me toca a mí Bebé Ahora me toca a mí ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!